Estamos a pocos días del festival Hello World 2.0, festival de mujeres y creatividad digital en la Ciudad de México que visibiliza, proyecta e inspira la presencia femenina en el arte y la tecnología. Las noches Hello World son sesiones audiovisuales en donde tratamos de mezclar distintas técnicas. Vamos a tener una noche audiovisual con seis artistas participantes dentro de Hello World del ciclo 1.0 y del 2.0. Van a colaborar con unas sesiones sonoras y visuales, entonces va a estar muy divertido, vengan. Vamos a que vengan este 25 de abril a una de las últimas sesiones audiovisuales previas al festival Hello World y que disfruten lo que las chicas tienen preparados para ustedes.